¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2014. Normalmente, pues ya en esta época les presentamos noticias malas. Noticias que, anunciando pues episodios que cuestan muchas vidas. Hoy vamos a presentar a un médico que representa todo lo contrario, para alargar la vida. Está con nosotros el doctor Juan Carlos Pérez Salva. ¿Cómo está doctor? Juan Enrique, buenos días. Muchas gracias. Bien, bien, bien. ¿Eres cardiólogo? Así es. ¿Cuántos años tiene el doctor? ¿Cuántos años tengo? Yo, 43. ¿Dónde estudió? Medicina aquí en Puebla, en la UPAEP. Y después la especialidad en México y en España. ¿En México? Medicina interna en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. Muy famoso, ¿verdad? Es famoso el instituto, sí, claro. Y después en el Hospital Clínico de Barcelona. Ahí en Barcelona, ¿quién le recomendó ir a Barcelona? Bueno, realmente el hospital durante los últimos 10, 15 años ha sido 7 o 8 años seguidos el mejor hospital en cuanto a publicaciones cardiológicas en España y es uno de los centros europeos con más producción científica. Entonces, realmente es conocido y por eso me fui para allá. Bueno, aquí conocemos el cateterismo. Así es. El que me hicieron a mí, por ejemplo, para ver cómo andaban mis válvulas. Claro. Incluso uno está lucido. Sí, despierto. Está mirando, ¿no? Así es. ¿Cuál es la novedad en el cateterismo que usted practicó por primera vez, no solamente de Puebla, sino de Puebla al sureste hasta Panamá? Exactamente, sí. Es una técnica novedosa que aplicamos hace dos días, precisamente en un hombre de 86 años, que se utiliza para reemplazar una válvula enferma. Específicamente es la válvula aórtica. Durante los últimos 20, 30, 40 años, la intervención de una válvula aórtica era a través de cirugía de corazón abierto, como usted sabe, pues con todo el riesgo y las morbilidades que tiene una cirugía de corazón abierto. Hace 10 años se comenzó a desarrollar esta técnica que es, mediante, como usted bien dice, un cateterismo, implantar la misma válvula que se hace a corazón abierto, pero ahora sin tener que abrir al paciente y con el paciente despierto. Es casi como un cateterismo, pero el catéter en la punta, en lugar de llevar un globo y lo que habitualmente lleva, el catéter lleva la válvula ya. Entonces, a través de la arteria de la pierna, de la arteria femoral, se cruza la válvula enferma y se deposita la prótesis, con lo cual el enfermo ya no tiene que ser sometido a una cirugía. A ver, doctor, a mí me hicieron el cateterismo. Me metieron aquí en la entrepierna, me dijeron que era cateterismo, balón, así le llamaban, porque se inflaba en caso de que pudieran limpiar si no estaba tan dañada la arteria. Bueno, con esto, en lugar del balón, ¿qué lleva? Una prótesis, una válvula, una válvula hecha de tejido porcino. De hecho, tenemos un video que podemos mostrar, es justamente la técnica de cómo se utiliza. Esta válvula se llama así, core valve, es una pequeña mallita, digámoslo así, es una malla redonda, circular, como un tubito, que va en la punta del catéter, pero dentro, aquí estamos viendo la aorta, esto que está aquí es la arteria más grande, que se llama la aorta, que es donde está la estrechez. Esa es la válvula realmente, podemos ver que es como una malla metálica de una aleación de un material que se llama nitinol. ¿De qué tamaño es cuando? Pues más o menos unos 3 centímetros. Esa es la válvula del paciente y ahí es cuando entra el catéter, atraviesa la válvula que está estrecha, ahí vemos cómo se abre, pero muy poquito, ensanchamos la válvula con un globo y después, esta ya es la válvula con el, esa es la prótesis que va en la punta del catéter, entonces metemos a la válvula estrecha nuestra prótesis y la vamos soltando de manera progresiva. Interesante que el enfermo en este momento está despierto, entonces vamos soltando la válvula y la liberamos por completo y en el momento en que la liberamos comienza a funcionar. El procedimiento como tal de depositar la válvula dura unos 30 segundos, es una cosa muy rápida. Lo interesante pues es todos los preparativos que se hacen antes de esto. Bueno, en este hombre de 86 años, ¿cómo detectó usted que necesitaba? Bueno, realmente era un hombre sano, no tenía mayor problema, comenzó a tener falta de aire, dolor en el pecho y sobre todo un deterioro de lo que llamamos la clase funcional, o sea, venía para abajo, para abajo, para abajo, venía muy cansado al caminar, al caminar al baño, notaba ya falta de aire, sofoco, entonces fue al doctor y le encontraron un soplo, un ruido en el corazón específicamente que traduce que la sangre le cuesta trabajo pasar a través de esta válvula. Se hace un ultrasonido del corazón que se llama ecocardiograma y se ve la válvula tapada y entonces, bueno, comienzan los estudios para ver si es candidato a esta técnica. ¿Cuál es el estudio? Habitualmente son tomografías y ecocardiogramas, una tomografía para ver el corazón, la aorta, si es apta y las arterias de las piernas para ver si podemos meter por ahí los catetes. ¿Hay casos en los que no...? No se puede, sí. Realmente, por ejemplo, la gente muy fumadora que tiene grandes arterias tapadas desde abajo, es muy difícil que nosotros podamos entrar, ¿no? Entonces no hay por dónde y, bueno, sí, ni modo, el enfermo tendría que ser sometido a una cirugía. Específicamente esta técnica que comenzó en Francia y Alemania hace ya 10 años más o menos, que se desarrolló y que llegó a México el año pasado, se destinaba para enfermos no operables, es decir, de alto riesgo quirúrgico, enfermos de muy avanzada edad, con muchas enfermedades, que ya no tenían chance de ir a una cirugía abierta, pues por el riesgo de muerte, ¿no? Pero ahora, bueno, con la facilidad de la técnica, la verdad es que esto ha hecho que mucha gente quiera tratarse de esta manera y ya no con cirugía. Ahora, ¿usted lo aprendió esto en México o en España? No, 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 tampoco. Ah, tampoco. No, esto ya no se aprende en algún hospital específicamente. Puedes hacerlo, pero es más complicado. Lo que tú haces es seleccionar un número de pacientes y entonces cuando tienes a los pacientes listos viene un experto, en esta ocasión vino de España, el doctor Morís, que es un cardiólogo intervencionista muy famoso y que sobre todo, pues él solo lleva más de 200 válvulas. Entonces lo que hacemos es capacitar a nuestro centro, en esta ocasión fue un hospital aquí en Puebla, el Hospital Puebla específicamente, donde comenzamos a ser el primer paciente, ¿no? Entonces estamos por certificarnos ya al grupo para poder hacer muchas más, ¿no? Es decir, ellos vienen a enseñarles cómo van a hacer eso. Exactamente, así es. ¿Algún aparato especial? No, ninguno. Pues se necesita una sala de cateterismo que usted conoce, una sala como de rayos X en donde ahí se trabaja y ya. Prácticamente no hay otra cosa más que el equipamiento de la válvula y prepararla afuera del paciente. Es una técnica muy bonita para apachurrarla, digamos, meterla al catéter y ya que está listo, se ve de posible. Parece un trabajo de relojería. Pues un poquito, sí. ¿Verdad? Puede ser. Bueno, vamos a seguir practicando con el doctor Juan Carlos Pérez Alba después de estos mensajes. ¡Suscríbete al canal!